Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños ya dejados Luz se ha apagado, mi noche ha llenado Busqué tu mirada y no la veré La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Ven con la arena, imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Acerrándose a la nada Intentando retener mi juventud Y usé Y usé Acerrándose, de la nusión